Estoy en la lista porque es mía, dijo Perotti. Omar Perotti habló de su candidatura. Estoy en la lista de senadores porque es mía. Bueno, compañeras y compañeros, esa es la primera diferencia que tenemos con la lista del gobernador Perotti. Esta lista no es de nadie, esta lista es de todos los peronistas de la provincia de Santa Fe que queremos empezar a construir otro destino en la provincia de Santa Fe.